¡Vamos a despertar! 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 ¡Gracias! 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 grew up Y siempre en mis brazos soñarás, un nuevo día llegarás, siendo mi cruz, un poco más liviana, y quiero pensar, que siempre estarás en mi corazón, tu forma de ser siempre, yo soy parte de mí, parte de mí. Y siempre en mis brazos soñarás, un nuevo día llegarás, siendo mi cruz, un poco más liviana, y quiero pensar, que siempre estarás en mi corazón, tu forma de ser siempre, yo soy parte de mí, parte de mí. Música ¡Gracias por ver el video! 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 a los amigos de Huaycurúes que se emocionan con la canción que vamos a hacer en tu ratito. ¡Homor, un saludo para los Crispines! ¡Homor, un saludo para los Crispines! ¡Homor, un saludo para los Crispines! ¡Homor mucho! Este lindo pueblo, hermoso premio, hermosa gente. Bueno, por una cuestión de orden, ¿no? Habíamos previsto anteriormente acceder con algunas fotos aquí, pero bueno, el público por ahí no se puede. Pero si tal o cual tú hoy quieres poner algún fierro en marcha, se lo vamos a agradecer, porque esto es un festival de Rocky Potos, ¿sí? ¿Pueden poner alguna foto en marcha? Ustedes también, ¿eh? Lo que estén por allí en el fondo, lo que quieran, ¿ok? ¡Homor, un saludo! ¡Este tema! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, de corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga un motor rock, loco! ¡Vamos! ¡Machin' MC! ¡Nem si! En el pueblo de Colonia Teresa el primero, no el último obviamente, ¿eh? ¡Nem si! ¡Gracias! 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 Che, bueno, gracias, nos estamos yendo, muchos dirán, por fin, otros dirán que pena, pero bueno, hay otras bandas, felices de estar acá y esperamos vernos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver, los compañeros! A ver, los compañeros... ¡Vamos, Che! ¡No le caigas sin un poco! ¡Invertiré! ¡Sin tanto! ¡Y vamos! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Sepárate! ¡Sin tanto! ¡Sin tanto! ¡Sin tanto! ¡Sin tanto! ¡Por eso ya no es! ¡Que sea un favor! ¡Que nunca me tenga que ver! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! No me pregunte, ¿qué estoy haciendo a ti? Yo ya sé qué me ha de ti En el café, todo lo que hago impuesto Para abusar en el hogar Si vamos, nena, no te vengas a llorar Por ti no te cansarás No me pregunte, ¿qué estamos en el chanque? De la salida de paz La pinta, la pinta, la salita, la presión de nuestra ciudad No me pregunte, ¿qué estamos en el chanque? No me pregunte, ¿qué estamos en el chanque? No me pregunte, ¿qué estamos en el chanque? ¡Qué violeta! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos, un toquero! ¡Gracias por el aguante! ¡Gracias! 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 Si estuvieron 19 años, no me quieren imaginar si no se han seguido esos 19 años ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Impresionante! No, dicen que se iban a alcanzar ¡Lawraktion también! ¡Lawraktion! Un aplauso para la gente de Nemesis Organizadora del regamento ¡Vocé! 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 ¡Impresionante! ¡¡Sí! ¡No se escucha! ¡ No se escucha! ¡Ey! 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 ¡Ey una producción de GIGACOM